Ok. Buenas noches. ¿Me escuchan bien todos? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Mil disculpas porque sí tuve inconvenientes para conectarme, ¿verdad? Entonces me conecté faltando 10 minutos como siempre lo hago, pero tuve varios inconvenientes, como les repito. Así que mil disculpas por la tardanza y vamos a recuperar esos 10 minutos después, ¿ya? ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a terminar pasaditas a las 9 para recuperar ese tiempo perdido. ¿Les parece bien? Ok. Ok. Ok, teacher, no problema. Muchas gracias por su comprensión y por estar a tiempo en la clase, ¿verdad? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su día? Everything is good. It's good. Ok. What about Anita García? How was your day? It's fantastic. It was fantastic. Excellent. What about Lilian? How was your day? Hi, good evening. Hi, my name is... My name... My day was fabulous. Fabulous? Excellent. What about Eber? How was your day, Eber? It's nice. It's nice. Excellent. What about Jessica Hernández? Hi, teacher. Hi. Excellent. My day is excellent. Ok, it was excellent. Los que se conectaron hasta el día de hoy vieron la clase a través del link que les envié ayer. Yes, teacher. Yes, teacher. Do you have any doubts? ¿Tienen alguna duda? No. Everything is clear. ¿Todo está claro? It is. Yes. Now, can you tell me, Luis Barrera, can you tell me when is your birthday? Ok, my birthday is on June 70th. On June 70th. Now, let me share with the presentation. Ok, on June 70th. What about Eber? What is... When is your birthday? When is your birthday, Eber? My birthday is... November night. Is in or on? In November? In November. In November. Ok, recuerda que cuando solamente decimos el mes, vamos a decir in. In November. Y si decimos la fecha, el mes con la fecha, vamos a decir on. Si cumple en noviembre, ¿qué? Noviembre, ¿qué? Nueve. Es su cumpleaños. Nueve. Entonces decimos que cumple el nueve de noviembre, ¿cómo sería? My birthday is... On? My birthday on November 9th. My birthday is on November 9th. Night. Did you remember? Night. Termina con TH. Now, what about Jessica? When is your birthday, Jessica? My birthday is in September, is in September. In September. Y si lo decimos con fecha, ¿alguien tiene música? ¿Alguien tiene interferencia? My birthday is on September 5th. ¿Alguien tiene interferencia? ¿Alguien tiene interferencia? ¿Alguien tiene interferencia, ponga el mute a su parlantito para que todos los demás podamos escuchar? ¿Alguien tiene interferencia? Okay. ¿Puedes repetir, por favor, Jessica? Jessica. Jessica. Okay, teacher. My birthday is on September 5th. 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 My birthday is on September 5th. Now, what about... Let me see... A Ever, ya le pregunté a Jessica también. A Nazario, when is your birthday? Good evening. Good evening. Good evening. I'm really sorry. I had a problem with the link. And see to another level. Ah, me too. Yes. That's right. This is the reason I'm really sorry. Yes, there is no problem. Can you tell us? When is your birthday? Of course, my birthday is on August 26th. 26th. Now, veo que sí está, estamos claros con todo esto, ¿verdad? Ya. Okay. Now. We continue. ¿Leyeron el logo que les envié? El extra material. Right. Okay. Sure. For me, no. Can you please add me at the group? Ah, okay. Ahí le aparece a usted el... Bueno, en la presentación le puse mi número. Me escribe al finalizar la clase. Okay. Y usted puede incorporarse también al link. Igual yo le puedo mandar el link para que se ponga en el grupo y se lo voy a volver a enviar ahora para que lo tengan todos. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Now. Esa es la parte que vimos ayer. Vimos de las prepositions of time que vamos a utilizar el ad only for precise time. Precise time. En tiempo preciso. Right. Use in for months, years, centuries and long periods. And use on for what? Days and dates. Para días y fechas. Right. Esa es la parte que vimos ayer y es la información que les envié. Now. Vimos lo de las preguntas también. Can you tell me what date is today? Today is just day. Today is just day. Tuesday what? Oh, sorry. Today is. 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 cheese, please? Tuesday. She получается. We навер penser. Twenty twenty three or two thousand three. Alright. Now. Continue with exercise. When is New Year's Day? When is New Year's Day? When is New Year's Day? When? When, when? y son ya no eres first y recuerden que si tienen dudas interrúmpame y pregunte si tiene dudas cómo se escribe sobre vocabulario de original problem estoy para ayudarles it's when cuando dijimos Ernesto, Aguilar es de sufrir mi de sufrir mi de sufrir mi estabaustificada si además es un seguro de sufrir mi increíble palabras ahí es una stresses seguidas sekitar Sorry, en este caso, es el mismo que el día de año de año, es el 1 de junio. Es el mismo que el 1 de junio. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? ¿Cuándo decimos que el año nuevo? ¿Cuándo decimos que es el año nuevo? Ok. Ah, es el 1 de junio. ¿El 1 de junio? Ah, porque aquí decimos que cuando es el día de año nuevo. Ok. Entonces le ponemos ahí esa fecha porque ya digamos el 31 a las 9, a las 12 de la noche, dicen, ¿verdad? Que termina el año, ya todo el mundo se da abrazos y ya estamos en año nuevo porque ya empieza la madrugada del 1 de enero 1. ¿Dónde está? Tell me. I think that Luis is trying to say that another way to say the answer. For example, when is the New Year's Day is New Year's Day is on January 1, I think. It's correct to say that. It's correct. Yeah, it's the same, it's the same, it's the equation about the first, when is a Mother's Day, Mother's Day, y terminan todo lo demás. Entonces mi pregunta va asociada si digamos en la segunda se podría comenzar como con New Year's Day o tiene que ser solo it's on January. No, sí se puede también, New Year's, New Year's Day, que lo vamos a poner completo. The answer. Yes, the answer. New Year's Day is, aquí sería solo is. Yeah, it's on January 1. Aquí va completito, así como el ejemplo de arriba. Aquí le pusimos in May por si decimos, ah, es en mayo, solo mayo, pero si decimos la fecha decimos Mother's Day is on May 10. Yeah, sí va completo, con fecha. O sea, aquí decimos New Year's Day is on January 1. Y si decimos es en enero, solo decimos is in January. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, bienvenido. ¿Cuándo es el día de valentine? ¿Puedes decirme cuándo es el día de valentine? The answer for the valentine day is going to be valentine day is February 14th. Podemos decirlo de dos formas. It's on February 14th. ¿Ya? ¿14? ¿Así como lo vimos ayer? ¿Ya? Aquí se sabe. 14. Termina en TH, right? Right. Entonces, la respuesta va a ser con TH. ¿Ya? Adiós. It's on February 4th. Entonces, decimos es en febrero 14 o el 14 de febrero. Si la quiere hacer corta, si la quiere hacer larga, decimos valentine's day is on February 4th. 14. And in this case, in this case, this appears it. It's, it. Yes. Porque aquí decimos, aquí decimos it's, si esto significa es en febrero 14 o es el 14 de febrero. Pero si lo decimos completo, aquí ya no sería it's, sino que es is. Right. Is. ¿Ya? Now. When is Independence Day? Can you tell me, please? Where? Our country or? Which one? For our country. Yeah. When is Independence Day? Independence Day in El Salvador. Is. It is September 5th. Independence Day. Is. Is. In September. Si decimos solo en septiembre, pero si lo decimos completo, vamos a decir on. On September. On September. What? Fifth. ¿Ya? Right. ¿Estamos bien? That's right. Ok. The last one. When is Christmas Day? Christmas es Navidad, right? Right. When is Christmas Day? Can you tell me? Christmas Day? Yeah. It's on December 24th. It's on December 24th. Para algunos es 25, ¿verdad? Fecha 25. Pero normalmente decimos que es el 24, aunque para muchos es el 25. It's on December 24th. Is it clear? It's clear. Ok. Now. Ayer les dejé una tarea. ¿Quién me dice cuándo cumpleaños su mamá o su hermana? Did you remember the homework? Right. Ok. My mother's anniversary is on November 7th. On November or in November? In November 7th. On November. On November 7th. Excellent. An other? Another volunteer? Me, teacher. Ok. Tell me, please. My mother's birthday is on December 31st. Ok. ¿Can you activate your camera, please? Ok. Ok. Repeat your answer. Ok. My mother's birthday is on December 31st. Ok. Excellent. December 31st. Another volunteer? Ok. Ok. My brother's birthday is on December 31st. 20th. 23. 23. 23. 23. 24. 24. Yes. My brother's birthday. Poniéndole la apóstrofe y ese, ¿verdad? My brother's birthday. Ok. Excellent. Me encanta que participen. Mire, porque así aprende más. Now. The next topic is the field. The future will be going to. Do you know what is the meaning of going to? ¿Alguien vio a la clase en la plataforma? I think so. Ok. Can you tell me? Going to? It's the future. It's the future. It's the future. En el, para hablar del futuro, siempre tenemos dos formas. Tenemos el going to y tenemos el will. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ambos? Que el going to es para planes cercanos. Planes futuros cercanos. Y el will es para planes también, pero ya un poquito más lejanos. ¿Ya? Pero el going to es cuando estamos cercanos que estamos seguros que lo vamos a hacer. Now. Please pay attention to the next audio. Al mismo tiempo que escuchen el audio, es necesario que vayan leyendo. Right? Now. Let me see. Vamos a ver si funciona el audio. The future with point. Me avisan si lo escuchan, please. Sí. We'll be going to. ¿Lo escuchan? Yeah. Yes. Ok. Te lo voy a poner del inicio y vamos a escucharlo al mismo tiempo que vayan. Y está. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. Ok. Now, please repeat after me. The future with... 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 Aquí el secreto es el siguiente. El going to decimos que es para planes futuros cercanos. Entonces, cuando usted va a hacer una pregunta o va a hacer una oración, el going to es como un auxiliar, es como un complemento. Si usted ve acá en la primera oración, dice, ¿Qué va a hacer este fin de semana? Dice, ¿Qué vas a hacer? O también se traduce, ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Entonces, acá, si dice, are you, es como que diga, vas a hacer, así el do es hacer. Si dice, ¿Vas a hacer algo este fin de semana? El going to es como un complemento, pero si lo ponemos, sabemos que estamos hablando de un futuro cercano. Yes, we're talking of a near, near future, un futuro cercano. Vaya, le dice aquí, are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Where is the answer? Yes, I am. Yes, I am. Esta es una respuesta corta. Yes, I am. Una respuesta negativa corta. No, I am not. Here. Yes, I am. It's positive. No, I am not. It's negative. Now, le dice, yes, I am. Sí le dice, haré algo. O sí, sí lo haré. I'm going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate my birthday. Si le quitamos aquí el going to y decimos, I'm to celebrate my birthday. Es como que diga, sí, celebraré mi cumpleaños. Al eliminar el going to. Pero como lo lleva, aquí dice, estaré celebrando mi cumpleaños. ¿Ya? Quiero que se comprenda que el going to es un complemento para hablar del futuro cercano. Dice, I'm going to celebrate my birthday. Sí, le dice, estaré celebrando mi cumpleaños. O si no puede decir, voy a celebrar mi cumpleaños. I'm going to celebrate. Voy a celebrar mi cumpleaños. En negativo dice, no, I'm not. I'm going to stay home. No, I'm not. No, 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 no haré nada especial. I'm going to stay home. ¿Cómo dice ahí? Me voy a quedar en casa. Me quedaré en casa. Yes, me quedaré en casa. Miren aquí, I'm going to stay home. Me quedaré en casa. ¿Ya? Me quedaré en casa. Now, is Kayla going to have a party for you? Is Kayla going to have a party for you? ¿Qué dice acá? ¿Estará Kayla haciendo una fiesta para ti? ¿O hará Kayla una fiesta para ti o para usted? Yes, she is. Sí, hará. No, she isn't. No, no, la hará. En afirmative. Yes, she is. She's going to invite all my friends. Ella invitará a todos mis amigos. She's going to invite all my friends. What happens if negative. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. She's going to take me out for dinner. No, le dice no hará. Ella me llevará a comer fuera. Yes, ella me lo llevará a comer fuera. Now, are the waiters going to sing to you? Are the waiters going to sing to you? Dice, ¿te van a cantar los camareros? Y le dice, yes, they are. En afirmative. They are going to sing happy birthday. Sí, le dice, ellos me estarán cantando feliz cumpleaños. En afirmative. No, they aren't. But they are going to give me a cake. Dice, que no le van a, no le van a, no le van a cantar, pero le van a dar un pastel. Yes. Now, volunteers. I need to volunteers. Okay, okay. That's right. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Nazario. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Luis. Luis. Ya. Okay. Va y empieza Nazario. Va con la pregunta, luego va Luis y luego usted. Continúa. Okay. Hi Luis. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I am going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Okay. Now, Luis, start with the question. Okay. Is Nazario going to have a party for you? Repeat, please. Is Nazario going to have a party for you? Okay. Okay. Sorry. Is Kayla going to have a party for you, Nazario? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Okay. O in Nazario, the next one. Are the waiters going to sing to you Luis? Yes, they are. They are going to sing happy birthday. No, they aren't. But they are going to give me a cake. Excellent. Thanks a lot. No, they aren't. They aren't. Can you say art? No, aren't. Are. 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 But here is negative. Aren't. Aren't. Yeah. Now. ¿Hay alguna palabra acá que no entienda? ¿Que necesita que se explique? Teacher, que yo refiere, what is the minimum? Waiters. Waiters. It means camareros. Yeah. O los meseros también. Right? Camareros o meseros. Yeah. Another word? That is new for you? Are there any word? For me it's okay. Okay. ¿Alguien más que tenga alguna duda? What is the minimum of state? Disgust. Quedarse. Quedarse o permanecer. Isabel, right? Es un verbo. What is the minimum of take me out? Take me out. Llevarme fuera. Llevarme fuera. Salir fuera. Take me out. Complete. Take me out. En ese caso se usa todo. Take me out. No solo take me out. Take me out. Se usa todo. No. Aquí va todo. Take me out. Llevarme fuera. Now, what is the meaning of sing? Cantar. Cantar. Es un verbo también. What is the meaning of give? Dar. Dar. Give me, darme. ¿Ya? Give es también un verbo. Now. Here we have a grammar explanation. Grammar explanation. The future things we're going to is commonly used in spoken language. When you want to refer to immediate future. Es lo que estábamos viendo que es cuando deseamos referirnos a un futuro inmediato. A closed future? Yes. Yes. Oh, immediate. Inmediate future. Inmediate future. Yeah, but close is, is near and cerca. Now, here we have two examples. The first one. She's going to pay with that credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. She's going. I lost the audio teacher. I can't, I can't listen to you teacher. It's okay. Just right now. We lost the audio teacher. I can't listen to you teacher for you. No. I can't listen to you teacher for you. No audio jets. No audio jets. Teacher, check your connection, your headphones. Nothing. Gracias. No, ok, ok, ok. Presioné aquí la conexión, quizás si se me había azafado también lo de la diadema. Ok, pero si estamos bien, ¿verdad? Ok. Now, we have grammar explanation. Aquí tenemos la fórmula de cómo vamos a trabajarlo. El sujeto es she. Los sujetos somos nosotros. ¿Ya? Aquí está, miren. She, sujeto. Verb to be is, is. She is. Verb to be. Is subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Now, el sujeto es she. El verb to be is, is. Luego tenemos el going to. El verb que es pay. Y luego el complement. A credit card. Now, I ask you, what is the meaning of pay? Agar. 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 Sí. She is going to pay with a credit card. You lost two camera tissue. Sorry. Let me see. Okay. Okay. Let me see. Yes, a minute please. Okay. Okay. Ok, vamos a ver. We have only the slide and said English Corporate Utsh. Yes, eso estoy viendo ahorita, quiero ver. Vamos a ver. Now. That's right. ok en salud now with the second exercise she's going to go a party at 11 p.m. he's going to go apart it at 11 p.m. what is the meaning ella va a ir a una fiesta a las 11 p.m. what is the subject which is the subject here cuál es el sujeto acá y y cuál es de verbo y si se le is going is going cuál sería el go into aquí está cuál sería el verbo go 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 en de complement exparia y le mentir a paria dile ven bien ya y si es clear está claro esto y eso me vamos a seguir la fórmula para que puedan hacer oraciones right now continues with this conversation this conversation is name happy what birthday happy birthday please pay attention to the audio and read at the same time ok y cuando terminemos vamos a ver qué palabras necesitan saber el vocabulario para hacer la conversación ok vamos con conversación happy birthday let me be going to happy birthday here we have be to exercise conversation happy birthday listen and practice are you going to do anything exciting this weekend well i'm going to celebrate my birthday fabulous when is your birthday exactly it's august 9th sunday so what are your plans well my friend and kayla is going to take me out for dinner nice is she going to order a cake yeah and the waiters are probably going to sing happy birthday to me it's so embarrassing okay now listen and practice i need two volunteers angie and philip i need one girls and one boy lady please meet me who is me lillian okay lillian okay lillian thanks and what else lillian chavez y nazario chavez okay okay both and then lillian is angie okay okay start please are you okay are you going to do anything exciting this weekend well i'm going to celebrate my birthday fabulous 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 when is your birthday exactly it's august night sunday so what are your plans well my friend kayla is going to take me out for dinner nice is she going to order a cake yeah and the waiters are probably going to sing happy birthday to me it's so embarrassing amazing okay okay thanks a lot are you going to do anything exciting this weekend so what are you going to do anything interesting this weekend well i'm going to celebrate my birthday it's always nine sunday so what are your plans well my friend kayla is going to take me out for dinner nice is she going to order a cake yeah and the waiters are probably going to come to eat sin happy birthday happy birthday to me hizo en baúl sin le da pena verdad le da vergüenza ok guaris de a new world for you ok todos guaris de mini y embaraz sin guaris de mínimos embaraz guadis de mínimos planes 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 o planes what is the meaning to anything cualquier cosa cualquier cualquier cosa o alguna cosa what is the meaning of fabulous fabuloso fabuloso fantástico en guadis de mínimos sin cantar ya do you like le gusta que le canten cuando cumplan años cuando van por ejemplo la pizza jata celebrar y les cantan y le gusta bello like y está no y así depende si alguno si le gusta a otro no imagínese que tal vez el joven va con su novia a celebrar y se esté escuchando o lo esté viendo no hay que llevar y de penes ok y yo like de de yulay kit de sodio le gustó este audio y este show y es is nice digas nice is very nice ya no con chinos les recuerdo que si quieren seguir escuchando no pueden meterse a la plataforma a la clase y ahí también lo pueden seguir escuchando para que vayan viendo los puntos más relevantes ahora imagínese que estamos en enero el primero de enero cuántos años tendrían estas personas en su próximo cumpleaños esta es la pregunta imagínese que es el año 1 de enero cómo son estas personas van a ser en su próximo cumpleaños now alex es now 76 right yeah el tiene ahora 76 anita 25 25 25 pegui en paris marzo cuando cumpleaños alex marzo y marzo 15 anita cuando cumpleaños july 27 july 27 and what about peggie and party september 6 on september 6 peggie and paris i twins what is the meaning of twin gemelas ojemen twins both yeah now can you tell me on march 20 20 what 15 right on march with you cuántos años tendría alex si tiene 76 y we have an example alex is going to be 76 on march 15 o march 15 ya pero aquí aquí hay un hay un error verdad que sí 10 porque él actualmente tiene 76 or into the answer 77 77 yeah yeah now tell me a sentence about anita anita is going to be 26 is going to be point to be tendrá 26 26 on july 27 27 27 excelente aquí decimos alex estará teniendo o tendrá alex tendrá aquí le puse ahí está malo el 6 porque es el 7 verdad tendrá 77 27 el 15 de marzo o sea que dijimos anita tendrá 26 el 27 de julio now give me a sentence about peggie and party peggie and party are going to be are going to be to be 19 19 19 on september 6 on september 6 excellent excellent it was difficult or no está bien verdad normal ok aquí decimos alex tendrá tantos años en tal fecha ya aquí utilizamos la fórmula de nuevo el el go into el sujeto el verbo to be el go into más el verbo más el complement plus complement ya do you have any question no 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 chicha ok ese fue otro ejercicio aquí está la respuesta miren aquí hicimos otro solo para solo para que lo tuvieran pero ya ya me lo dijeron ahí and it is going to be 26 on july 24 ok aquí está miren completo como lo estábamos viendo peggie and party are going to be 19 on september 6 i'm going to be 34 on november 6 yeah esto cuando es acerca de uno now continue this this with this activity now read ends calendar write sentences about her plans use the words in parentheses now here we have dice que lea el calendario de de ana ana ya dice escriba las oraciones acerca de sus planes use las palabras en paréntesis here we have the first example on June second miren aquí se dice on June second she is going to play golf after work aquí dice miren play golf after work alcanzan a leerlo se los pongo más grande es ok o un poquitito amio pez vaya si le vimos así is very is very now what about young serd young serd miren vemos aquí young serd aquí está hacer cuál es de aquí ok sería hoy un ser y 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 si hoy es difícil honesto y si o difícil por un disco boss maybe we have to put in practice everything yes 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 do you have any doubt about this topic what about doubt doubt is do ya y yo ha venido tiene alguna duda de fórmula y es dices de club esa es la clave la fórmula si usted hace ejercicios en su casa lo va a sentir más fácil ya ya con esto que han visto se puede decir ah entonces puedo inventar algo algo más verdad acerca de sus planes futuros que planes tiene para este fin de semana que planes tiene para el 14 ya escriba sus planes en su cuaderno si tiene tiempo para el 14 que va a ser el 14 y escribir unos planes y como dice en el facebook el único interesado en el 14 de febrero es el señor que vende flores maybe i have a question yes tell me in the platform in the homework from yesterday we i have maybe only three and the first one first one first one this is all the homework let me see three or four quiero revisar and the partner what about the homework let me see yo que había una cortita pero no recuerdo cuántas tenía quiero ver ahorita recuerden que si la van haciendo así a diario va a ser mejor y ni van a sentir bien fácil va a ser y le van a entender más al topic ahorita voy a ver acá alguien más hizo ya la tarea no 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 ok ahorita quiero ver bueno lo veo lo veo un momento aquí está creo ya le voy a decir quiero ver si lo tengo aquí a la mano oye lo reviso después que termine la clase lo reviso y le digo cuánto son ya si tienen dudas con eso igual me escriben oye no no tengan pena ya le dije que no tengan pena aunque ustedes sienten que la pregunta que van a hacer no es complicada a ganar yo le preguntaba porque como a veces cuando uno envía las los homework por cualquier error pues le queda alguno algo pendiente a uno no vaya a ser que al final del viernes vaya a faltar algo pues uno puede hacerlo y la clave con eso es que al final cuando le dices en o le dice enviar ahí le da el porcentaje tiene que quedar igual por ejemplo si es 25 tiene que aparecer con en otro 25 34 parece que 34 ya voy voy a revisar el primero si bien entonces vamos bien eso que ya está en este hecho aunque llegó el con la u jiru y java de para anunciar en red o jens of going to cuando con esta palabra o con esta clave en la mayoría de veces usted escucha a un americano hablar rápido entonces van a escuchar que no no como como ellos dicen no dicen go in to sino que dicen go na go na inclusive en las canciones a veces dicen go na pero acá en este caso aquí le dice miren listen en practice notice the reductions of going to to gonna aquí está miren at the end go na o como dicen go na ya entrego ya go na now are you going to have a party no i'm going to go out with a friend le voy a poner en este momento el audio igual lo lo leen y pongan la atención a la pronunciación de cuál cuando reduce ahorita se los pongo quieren escucharlo de nuevo y esa no es que no hay un restaurante yes we're gonna go de nix café ok le dice algo en tu java paris si lo mojasi are you going to have a party please repeat after me are you going to have a party are you going to have a party are you going to have a party no i'm going to go out with a friend yo voy a ir a un restaurante 10 we are going to go to nick's cafe ok listen again como como pronuncian ellos el resto el going to listen ok ahí pueden escuchar que no lo pronuncian completo como el coin to sino que lo están pronunciando como gana y es esto que está acá miren gana allí van a trabajar y dice allí gana gera par y no am going to go to a friend artigo en agotó a restaurant artigo en agotó de restaurant y es bueno we are gonna go to knicks café ya no dice going to sino que dice bona please ahí lo pueden poner en práctica white cuando usted habla rápido lo va a decir como gana pero también si lo lee lo puede leer así porque es como que usted estuviera hablando no ahí no está contractado cuando es contractado es cuando lleva una apóstrofe pero en este caso no sino que en este caso es la reducción la reducción de esto como se como se hace más pequeño para no decirlo completo go into gona aunque ya sólo sólo se llama reducción porque lo dice como de otra forma no go into sino que van a ok ya ok do you have another question no teacher no everything is clear i think so ok tomorrow we will continue with with another another exercises ya right it's a ver esto miren holidays in the u.s new year's day valentine's day es un breve repaso yo siempre siempre trato de conectarme 10 minutos antes de la hora sólo que hoy por el inconveniente que tuve es que me conecte después pero normalmente yo me conecto faltando 10 minutos por cualquier cosa verdad y estamos ahí inicio las clases siempre a las 8 en punto entonces les agradezco mucho por estar a tiempo en la clase y siempre damos inicio con para que no olviden siempre pregunto acerca de la clase anterior para ver si se acuerdan porque de eso sobre eso mismo vamos vamos practicando y continuamos siempre con el tema ya en de ahí si tu morón en habana is night en take care youtube youtube me too see you tomorrow bye bye bye